Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles este día. Aquí andamos visitando un proyecto en la ciudad de Westchester, California. Es muy pegado a la ciudad de, el segundo donde está el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, para los que no están familiarizados con el área acá urbana de Los Ángeles. Este día quiero mostrarles un poco acerca de este proyecto que estuvimos aquí. Ya lo terminamos, estuvimos trabajando, ya está terminado y el framing está listo. Como pueden ver, este es el pasillo, esta era parte de la casa existente. De esa grada para allá es lo nuevo. Este área era la sala anteriormente, la cocina, ahí donde está el baño, y se convirtió en un cuarto. Este es básicamente el cuarto principal, con una ventana para hacer la calle principal. Esta, toda esta área de enfrente se va a modificar, se va a hacer la jardinería nueva. Como pueden ver, nosotros hicimos paredes, todavía existe el segundo, perdón, el piso existente, porque para más fácil poderlo trabajar, limpiar y todo eso, ya cuando estemos listos para instalar el piso y todo lo demás, o el drywall, se va a quitar eso. Como pueden ver, nosotros siempre cortamos el piso para llegar al piso original, a la base. Este es el walking closet, de este lado tenemos el baño, este va a ser el shower en esta esquina acá, el shower, y de este lado va a estar una tina. Esta es una puerta porque va a estar hacia una yarda que va a haber aquí, un core yard con una sitting area, va a haber madera, va a estar privado, pero al mismo tiempo va a tener luz natural para que el baño se vea un poco más claro, más amplio. Siempre es bueno tener bastante luz, ¿no? Este es los dos cuartos existentes de la casa original. Como pueden ver, acá solo trabajamos en lo que era modificar un poco las ventanas, los openings de las ventanas. Este lado tenemos el otro cuarto, lo mismo, el mismo tamaño de ventanas. Esta es una ventana más grande. Y de este lado, este era el baño original. Se hizo un poquitín más grande en este lado, y se va a modificar todo, su nueva ventana. Como pueden ver, la casa es bastante pequeña. No recuerdo exactamente los pies cuadrados, pero es un poquitito arriba de mil. Y le agregamos 851. La casa principal está levantada. Se llama Ray's Foundation en inglés. Y la edición la hicimos en Slab on Gray. So no haya acceso debajo. ¿Para qué? Para tener cielos más altos. Para no pasarnos de la elevación de la casa original. Entonces, este es un powder room, que es un baño y medio. Tenemos toilet, va a haber sink. Y de este lado va a estar la lavandería, con su ventana. Como pueden ver, cielos un poco altos. Entonces, tenemos nueve pies en esta área. De luego, de este lado, esta es la edición nueva. Todo lo que se hizo, como pueden ver, ya terminamos nosotros. Esto es lo que nos gusta a nosotros, tener los proyectos siempre bien limpios. No porque ya está listo, quiere decir que va a estar limpio. Bueno, siempre tratamos de mantenerlos lo más presentables posibles. ¿Por qué? Porque este es un, no sé, una idea para todos los que tienen sus pequeñas empresas. Y quieren atraer nuevos clientes. Tener todo limpio, organizado, el material, todo en su lugar. Porque si un día un cliente le dice que quiere visitar un trabajo, eso es lo principal. La presentación del trabajo. Como pueden ver, acá hicimos un cuadro. Acá. Este cuadro es un cielo que está más metido. Y luego está el SAFE en la parte de abajo. So, va a ir así. Y toda esa área va a llevar luces y va a llevar una madera terminada. So, es para darle un poco de diseño. Los cielos son 10 pies de altos. De este lado, aquí tenemos otro tipo de nivel. Como pueden ver, para allá, otro tipo de nivel. Ahí hay una grada. Y luego está esa, como SAFE ahí. Un niche. Ese es para las cortinas de la puerta. Porque todo esto es una puerta de 16 pies de larga. Y cuando se cierre, para tener privacidad, se van a bajar las cortinas. Todas las ventanas lo hicimos así. Tienen lo mismo. Esa cuevita ahí. No sé cómo le llaman su país. Pero es para eso. Para las cortinas que se le van a poner a las ventanas. Esta es otra puerta principal. Para salir hacia la yardita que está acá. Igual va a ser un apakedor. Va a entrar para acá. Al instalar la puerta, vamos a hacer una pared acá y va a quedar escondida. Y igual tenemos el SAFE ahí para poder poner la cortina. La ventana. Esta es la área de la chimenea. Como pueden ver. Ahí va a ir la televisión en esa parte ahí. La chimenea de este lado. El drywall va a entrar hasta donde pegue el frame de la ventana. Para tener un terminado bastante moderno. De este lado. Donde estamos ahorita es la sala. Esta es la sala. Ahí hay una pipa de electricidad. Porque va a haber un outlet en el piso. Este piso es terminado de cemento. No se va a poner madera ni nada encima. Ni tile o lo que sea. Eso va a ser cemento. Lo único que vamos a hacer es lijarlo. Pulirlo. Echarle un sealer. Y va a quedar listo. Terminado. Esta es la área de la cocina. Ahí donde están esas líneas de plomería. Son para la isla. Y esta es la área del comedor. Aquí va a haber una mesa. Esta es una banquita. De este lado se le va a hacer con White Oak el terminado. Para la espaldar de la banca. Y se va a hacer wrap a la bench también. A la banquita esa. Y pues tenemos ventanas grandes. Para que igual entre mucha luz. De este lado igual tenemos otra ventana grande. En esta ocasión. La ventana va a estar en la pared de adentro. Y tiene un medio desnivel para sacar el agua hacia afuera. Y cuando estás por la de afuera. Se ve que la ventana está metida. O el diseño es bastante original. Se va a ver muy bonito. Y lo mejor de todo. Este bueno. El dueño de la casa fue quien diseño este proyecto. Él es arquitecto de electricidad. Pero decidió diseñar su propia casa. Y la verdad que está muy bonita. Es muy original. La casa moderna. Con cuatro caídas. La casa principal. Y esta es una casa. A todo abierto. Techos planos. Bien, bien moderna. Déjenme les muestro un poco. A ver si podemos ver. La parte de afuera. Para que tengan una idea. De lo que estoy hablando. Como pueden ver. Cuadradita. Y la casa de enfrente. Está con cuatro caídas. Aquí tenemos todavía tierra. Basura. Que ya a partir de lunes. Van a comenzar a sacarla. ¿Para qué? Para poder que los demás muchachos. Cuando vengan a trabajar. Tengan el espacio. Para poder este. Trabajar bien. Este es el pasillo. Que te lleva hacia la puerta principal. Conecta con. La casa original. Como pueden ver. Este es una skyline. Un tragaluz. No sé cómo le llaman en tu país. Está grande. Esa es la skyline. Pero hicimos el diseño. En la parte de abajo. Bastante abierto. Para poder tener este. Mucha luz. Cuando se corte. El roof. De ese lado. Bueno. Espero. Este. Les guste. Lo que andamos haciendo. Les vamos a estar llevando. Siempre. Un poquito de todo. Lo que. Mills Builders and Design. Hace. Día con día. El proceso. Y si tienen alguna pregunta. De algo. Cómo se hace algo. No duden en escribirnos. En los comentarios. O un correo. O un mensaje. Directo. Y con gusto. Estaremos mostrándoles. Los detalles. De lo poco. Que nosotros sabemos. Porque no lo sabemos todos. Estamos. Somos alumnos de la vida. Todos los días. Estamos aprendiendo algo nuevo. Así que. Saludos muchachos. Cuídense. Pásenselas. Súper bien.